¿Tú dirías, Ramón, que esta es una buena hora para brindar, una y treinta y tres? Cualquier hora es buena para brindar. Para brindar por algo bueno, claro. Hay que brindar por todo lo bueno. Por todo lo bueno que viene por delante, ¿no? Que es nada más y nada menos que una fiesta de Navidad y un año nuevo. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Bueno, pues mira, puestos a brindar, desde las bodegas de Robles, nos proponen que lo hagamos un año más con su vino espumoso. Que lleva ya cinco años en el mercado. Que me acuerdo yo cuando esto salió y teníamos que explicar un montón de veces. Que es como el champán, pero no es champán. Que no podemos decir la palabra champán. Que es un vino espumoso, ecológico, brunature. Y, claro, y elaborado con uva Pedro Ximénez. O sea, que... Lo tradicional, vamos. Que esto tiene su abuelengo. Francisco Robles, buenas tardes. Buenas tardes. Que si decimos que es un champán, ¿qué pasa? ¿Nos puede caer una multa o algo o qué? Bueno, a ver, no es que te caiga ninguna multa, pero sí es verdad que si a los consumidores les vamos poniendo cada cosa en su sitio, pues siempre va a ser mejor, ¿no? Sí, ¿no? Es bonito comparar, compararte con los que son mejor que tú para aspirar a ser como ellos. Eso tampoco es malo. Bueno, técnicamente es un vino espumoso, que es la manera muy parecida al estilo, del estilo de los cabas, de los champán. De hecho, vosotros mantenéis la forma de producirlo muy francesa, ¿no? Sí, bueno, hay dos metodologías para ser los espumosos, o digamos tres, ¿vale? Uno que es el frisante, que es que se le pone el carbónico de forma artificial. Por ejemplo, una cerveza es un producto que le ponemos carbónico, ¿no? O un frisante, un vino que se le pone carbónico. Y después están los espumosos con burbuja natural, ¿vale? Bueno, tendríamos en esta tipología dos tipos. Y esto es bueno que lo sepa el consumidor para cuando vean los precios. Claro. Tenemos el método tradicional champanua, que se llama así, o método tradicional, en el cual nosotros hacemos la fermentación dentro de la botella, o sea, una segunda fermentación en botella, y cada botella pues saldrá un producto específico. Y después tenemos el gran vas, que es en un depósito de 100.000 litros, hacemos que fermente el vino, tenga esa segunda fermentación en el depósito, y ya embotellemos con la burbuja dentro ya de ese vino. Bueno, pues el espumoso de bodegas robles, método tradicional champanua, donde fermentamos en botella. Y eso, obviamente, el costo del producto y la calidad son muchísimo mejor. Esta es la opción más cara, quiero decir, de las tres que nos has explicado, la frisante, la del gran depósito, o la de la fermentación en botella. El método tradicional, esta es la, para vosotros, como elaboradores, es la más... Sí, sí, y la que da más calidad. Ten en cuenta que tenemos que, que hacemos vino botella a botella. O sea, no es, no es como, tú imagínate esa solera donde llenamos de vino y las botas hacen esos litros de vino, le dan sus características, en esos volúmenes tan grandes, aquí en este caso lo hacemos en cada botella, ¿no? Y es bonito de ver, porque manipulamos cuatro veces cada botella, ¿no? Yo creo que eso tiene su mérito y su calidad. La elaboración y su trabajo, porque creo que este año son 20.000 botellas. Efectivamente, este año, pues bueno, ya estamos en un nivel comercial muy interesante, donde no queremos perder la autonomía y la calidad por el volumen, pero sí es cierto que ya estamos en unos volúmenes donde, bueno, llegará un momento que digamos, oye, más nos podemos hacer porque perdemos esa capacidad de controlar la calidad, ¿no? Cuando empezasteis hace cinco años a elaborar este espumoso, ¿cuántas botellas sacasteis al mercado? Pues, si mal no recuerdo, fueron 830. Y este año, 20.000, ¿esto obedece a la demanda? Quiero decir, está claro que es un producto que está gustando, si no, no... Claro, ¿y quiénes demandan más este tipo de vino espumoso? Porque hay mucha gente que dice, no, no me gusta champán o paso de champán, ¿no? Y se decantan más por un espumoso, ¿no? Porque efectivamente creo que no hay una cultura en el consumidor, sobre todo en el sur de España, ¿no? En Andalucía o incluso de La Mancha, hacia abajo, donde estamos más acostumbrados a estos vinos tranquilos. Y no tenemos esa cultura de disfrutar de un buen espumoso en una comida. Yo recomiendo, de verdad, que hagáis la prueba, porque cada espumoso es un mundo. O sea, un espumoso de 18 meses, que es el mínimo que nosotros ponemos en el mercado, no tiene absolutamente nada que ver con el de 24 meses o el de 36. Y estamos acostumbrados, bueno, a esos espumosos donde brindamos al final de algo, de la comida, o para hacer ese brindis que se pueda hacer, ¿no? Pero yo recomiendo que hagamos la prueba de empezar una comida con un espumoso y acabarla. La sensación va a ser espectacular, ¿eh? O lo garantizo, o lo garantizo. ¿Qué diferencia hay de sabor entre el espumoso de 18 y el de 36 meses, Paco? Pues mira, voy a ponerlo en un ejemplo con los finos, para que lo entiendas, es como tomarte un vino de tinaja o tomarte un fino de 8 o 9 años. Pues el espumoso pasa igual. Un espumoso de 18 meses, digamos que las notas de fruta, esa acidez, esa frescura, esa burbuja está muy presente, ¿vale? Mientras que conforme va pasando el tiempo, podemos llegar a encontrarnos mucho más estructura, complejidad, no encontramos esa burbuja más fina, la levadura, que es la que hace esa función de descomposición dentro de la botella, se llama autólisis, digamos que nos da más complejidad en el espumoso. Y para que lo vean, un espumoso de 18 meses, fantástico, con un marisco, con una pasta, con, pues no sé, con una ensalada, un espumoso de 24 o 36 meses, con carne, con un guiso, o sea, ya sabores más potentes, ¿no? Ahí es donde está la diferencia de uno y otro. Ajá, bien. ¿Dónde estáis vendiendo más? ¿Dónde habéis encontrado un público más interesado por vuestro producto? ¿Aquí en la proximidad, en la tierra o fuera? ¿Cómo pasa tantas veces con tantas cosas? Pues fíjate, curiosamente, curiosamente yo pensaba que era en Andalucía donde más impacto íbamos a tener, que así lo ha sido, pero al ser de Pedro Jiménez, 100% Pedro Jiménez, al ser una novedad dentro del mundo de lo espumoso, donde, bueno, yo creo que Bodega Roble ha marcado un camino y ha puesto una identidad, pues como novedad nos lo está aceptando también en Cataluña, fíjate lo que te digo. Fíjate, donde toman el cava suyo. El cava, pero a cualquier hora del día, claro. Efectivamente, donde tienen esa costumbre de tomar y saben apreciar los buenos vinos, pues claro, como novedad, ya no como novedad, son cinco años, ¿no? Sino como cosa diferenciadora del resto de espumosos de España, pues ya te digo, ahí en la zona de Cataluña estamos teniendo una gran introducción de este producto. Vaya. Y sobre todo en Córdoba, ¿no? En Córdoba agradecemos mucho la propuesta que han tenido también con los espumosos de Bodega Roble, que está yendo muy bien. Qué bien, qué estupendo. Además, los habéis sacado hoy, ¿no? Hoy es el día que habéis presentado, digamos, el producto ya para la Navidad. Sí, porque estos vinos, bueno, para aquellos que no lo sepan, yo creo que la noticia puede ser la vendimia, como es en estos vinos, pero aquí donde realmente se genera la noticia es en el deshuelle, ¿no? O sea, deshuelle es poner las botellas, dejan de estar en crianza, la ponemos en punta, boca abajo, para que esa lía desaparezca, o sea, la concentremos en el cuello, y con la acción del deshuelle lo que hacemos es sacar la lía y ya rellenar esa botella para que salga al mercado, ¿no? O sea, con lo que la noticia de lo espumoso, más que en la vendimia, se desarrolla en el momento del deshuelle y ese vino sale ya para ser pedido en el mercado. Ese es el día grande, y hoy es el día grande para los espumosos de Montilla Moriles, para los espumosos de Bodega Robles, que por quinto año ya consecutivo están en el mercado, y que cada vez más, 20.000 botellas este año. Francisco Robles, siempre un placer tenerte en el programa y aprender contigo. Un abrazo. Pues nada, un abrazo y que brindéis con mucha salud en estos días. Con un espumoso. Lo haremos, lo haremos. Lo haremos.